¡La gallinita! ¡Venga, ya! ¡Sí, señor! Y seguimos bailando, no se lo haga. Y esto es... Hugo Guito que toca bonito. Hugo Guito que toca bonito. Hugo Guito que toca bonito. ¡San, san, san! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira cómo baila la chiquilla, pues allá es bacán! ¡Cómo se mueve la chica! ¡Ja, ja! ¡A toda la raza de Boterillo! ¡Salud especial! ¡La gente que nos acompaña en Ciudad de Arrancos! ¡Allá por Cintlantepe! ¡Ya la comparen! ¡Zumba! ¡Zumba! Mi gallina siempre está cacaraqueando O no muevelo, me está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando O no muevelo, me está cacaraqueando ¡Muévala, muévala, muévala! ¡Usted bailele como quiera, pero bailele! ¡Ja, ja! ¡Vaya por Macosal! ¡Ja, ja! ¡La racita que nos acompaña en Ciudad de Chincayán! ¡Allá por aquí le está tanto barco! ¡Zumba! ¡Zumba! Mi gallina siempre está cacaraqueando Con lo muevelo y lobo está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Con lo muevelo y lobo está cacaraqueando ¡Y ahora, más fiela que nunca! ¡Y quién es el que anda ahí! ¡Ugo Ruiz! ¡Y quién es el que anda ahí! ¡Ugo Ruiz! ¡La racita de Serra Azul, Veracruz! ¡Un saludo especial! ¡Eh! 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 ¡Eh Todos en vivo en los Zuluamos de la Club La Rosa del Moradito Siganlo bailando, racista Cantos, cantos, cantos Allá por encima Allá en Tamarín Dale callante, por favor La bailarina, la bailarina, no lo vas Cadera, 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 cadera ¡Ajá! Siempre invitado, nunca he bailado Siempre invitado, nunca he bailado Siempre invitado, nunca he bailado Sí señor, la gallinita para toda la ranza Que está bailando en esta noche Bueno, santos, santos amigos A ver dónde está el Grito de los Hombres ¡Que sea el Grito de los Hombres! Y ahora el Grito de las Mujeres ¡Qué bárbaro! En esta noche, ¿quién manda a las Mujeres de los Hombres? Yo digo que todo el mundo en esta noche Todos estamos bien contentos reunidos En un super bailazo masivo Totalmente vivo la música de Hugo Ruiz Quiero mandar un saludo especial a toda la gente bonita que nos está acompañando de Reynosa La gente de Matamoros Los amigos buenos de toda la costa de Veracruz Gracias por todo ese apoyo tan bonito Aquí está el show de la Perejilda ¡Perejilda! ¡Ay! ¿Cómo están todos aquí en Osulama? ¿Cómo te sientes? Muy bien, estoy muy contenta ¡Ay! Quiero mandar un saludo especial para este bigotón que me gustó esta noche ¡Te gusta, te gusta! Voy bien con soltera porque ya estoy divorciada ¡Canta, canta, canta, canta! Voy a cantar suavecito ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¿Salud para quién, Julio? Rápidamente, salud especial para nuestro amigo Reynaldo Juárez En el Mercado Subama Allá para Pablo Lucas en Tamalín, Veracruz Que la pasen bonito toda la raza ¡Ah, sí, cierto! La raza de Tamalín, los amigos de Tantima La gente...